Azocó, la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, los invita para que me acompañen a este viajecito a la berraquera. Desde la iglesia parroquia de Las Mercedes, barrio Las Mercedes, hasta la ciudad de San Lorenzo, la ciudad universitaria. Salud a Ñerrosi en Guaraní. Buenas tardes, me voy a ir a la ciudad de Calú, y antes de ir a la ciudad de San Lorenzo, voy a ir a la ciudad de Calú y por ahí te voy a ir a la ciudad de Calú. Porque te vas a la ciudad de Calú, imagino que te vas a ir a la ciudad. A ver María, y le hicieron bailar a Alberto, ¿viste? Sí, le hicieron bailar. Pero yo quería que te vayas a bailar a vos. No, por nada. ¿Quién es cuando Iba llega ahí? No, este nunca bailó en su vida. Sí, el plan del incendio y se va. Sí. El plan del incendio y se va. Así mismo, organiza todo y se esconde. Tira la piedra y esconde la mano. A ver María, a ver María. Hola, otra señora que baila, yo voy a ir a ser Peleo. Y ella sí me dijo, venga, vamos a bailar. Vamos a ir a la ciudad de Calú. Venezuela baila muy bien, ¿no? Esa colombia, esa venezolana. Venezuela son bien guaracheros. Y mañana tengo una entrevista con una artista de Alemania, colombiana. Salsera. Salsera, guarachera. Impresionante. Pero ahí se la embarra usted y no sale a bailar. Y voy a salir a bailar mañana. Ah, entonces no bailar a portado. Voy a estar para filmar para que vean si es cierto o no. Ah, bueno. Y él dice, no puede, pues no baila. Ahí, 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 ahí. No dice nada, pero confunde. Ah, me vale. Ahí vimos. Tengo que bajar un poco más el soporte. ¿Por qué? ¿No te queda a mi centro? No, no, no. Por el que se ve esto. No tenía que ver. Hay que ponerlo acá. ¿Acaso no se puede alzar así? No, tengo que bajarlo de acá, acá y antes para que quede el peso acá. Porque viste que acá se ve que acá hay espacio para alzar. ¿Cómo lo tenía? Para alzar. Eh, no, pero... Cuidado. Ah, sí. Pero no, igual no... Igual no se ve. Ah. Ah. Yo estaba... Ah, eh, eh. ¿Estaba rico el asado o no? Muy bueno. Sí, estaba muy rico. Muy plantita la carne. Sí, por suerte te va hablando bien. No, ahí siempre rico. Bueno, estaba buena mujer. Nosotros apenas... Apenas veo una para los dos. Ah, sí, viste, ¿no? Ah, más o nada. Claro que la foto no va a ir. No, no me trae. Va y se los trae. Vaya desde la moto y se los trae. ¿Quién dijo? La señora Milena. Ah, ella... ¿Sabía? Claro, ella... Ella fue la que tenía la boleta en su plazada. Ah. Y anoche... Yo pensé que era los ocho días. Sí. O sea, la semana pasada. Sí. Entonces, anoche, se acogió su boleta a... Lucha por Calejo. Ah, cerra. Y dijo... Cerra. Hace rato para que pierdan los números. Ah, le... Te tuvieron que enviar, ¿no? No, no. No, ella contestó. Ella estaba... Estaba haciendo entrega... Las entregas de la lechor. Y no está mal. ¿Y entonces cómo hiciste? No, pues, a la final hay una señora que fue, que habló, Doña Rosa, habló. Ahí le... Le... Tenían anotado. Le hizo ver en cuadrilla al señor que anotó. Ahí, a buscar el número. Claro. Su voto, ese señor pensó, ¿cómo hago? Claro. Y le dijeron, no. Venga, vamos a hacer esto. Yo le dije, anotá, no va a pedir luego. ¿Cuándo te vienes todo? Sí o sí te va a salir la... Sí, claro. Sí o sí va a salir los dos. Fusieron el 116, 117. Menos mal que no le pusieron el 108. Ay, no, 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 no. No, no, no. Entonces, la... Entonces, la... Entonces, la... Es que entrego la plata de una vez. Es que tal que la tengo llegue y no traiga plata. Claro. Pero hay que ir realizando de una vez. Claro. Los que están ahí nos va vendiendo. Se va a ir al vecino también. Y se... Entonces, el 107 ya parecía vendido. Ah, sí. Pago. Y yo no le he pagado ni un poco. Claro. Claro. No se preocupe, amiga. Menos mal. El aceite está bien. Sí. Pero ese remedio es buenísimo, Ross. Ahora vas a tomar llevar. Y vas a ver que... Vea lo lindo que es Asuncio. Saludos para todos los paraguayos que se encuentran en el exterior. Sí. Sí. Sí, Gallia Ross. Saludos a todos los paraguayos. A veces... A veces se ponen a comer asado viendo el video. Todos mis seguidores. Sí, hoy no hubieron comer asado. No, no. En el video no. Porque este video yo lo grabo saliendo desde... Ah, sí, sí, sí. Yo salgo de la día y ya ahora estás grabando. Bueno, qué lástima, porque si no, tus seguidores te iban a ver comer asado y bailar también. Ah, pues, María, en embotado. Ah, no, Alberto no se salva. Yo lo grabé. Alberto no se salva. Y eso de a dónde no lo veo yo. Ah, María. Imagínate que me sorprendió un señor, no digo ahora, pero un señor le dije yo, ¿y cómo te conoció? Lo vio por el video. Ah, claro. No, el... Ven... Todo el mundo ve mis videos. No, de este aparte. En esto voy a empezar a cobrar la publicidad. Sí. Y apenas vaya a cobrar la publicidad nadie aparece por ahí. Así es, así es. Así es mi hermana a veces. A veces yo a veces de correctivo veo. Sí, a tu hermana. ¿De dónde está tu hermana? De... Mi amigo, Iván Arizábal y su esposa. ¿Y? ¿Y quién más? Y mi sobrino. ¿Cómo llama tu sobrina? Pero mi hermana llama Alba Rubina. ¿Y tu sobrino? John. Bueno, ¿qué haces con yo? Y ya Martínez. Eso. ¿Y qué hizo hoy? ¿Bailó y todo? ¿Bailó? No, yo no me casas. Ya conseguí pareja. Ave María, ave María, ave María, pues. Ave María, pues. Ave María, porque yo soy por la Virgen de Marisales. Porque la de Medellín es goda. Ave María, me has visto mucho de extranjeros. Y dicen, yo he visto al presidente de la formación ser seguidor de él. Ah, sí, la mayoría. Creo que no hay colombianos que no sean mi seguidor, ¿no? No, hay gente que no son colombianos. Exactamente. No, 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 no. Micaragua, Honduras, Costa Rica. O sea, les gusta hacer sus programas. Sí, sí. La República Dominicana. República Dominicana. Ahora hay una empresaria, una señora que viene para Paraguay que me está viendo en este momento. Salúdela, mi amor. A Liz. Hola, Liz. ¿Cómo estás? Nosotros por aquí paseando un poquito. Recordándonos de usted, Liz, que ya muy pronto en noviembre está llegando. Está llegando. Y eso pasó rojo. Y Ave María. Ah, Juan Manuel también, que es un fiel seguidor, el que me trajo el vino, que vive en España. Ah, ya, ya. Que se perdió la vueltica. Ah, sí. Pero no tenía tiempo, se fue para el interior. Ah. Y bueno, todos los que se unen acá día a día a nuestro canal de nuestra asociación de colombianos residentes en Paraguay, a Socol, Ustedes siempre nos van a ver es haciendo cosas lindas, trabajando, haciendo solidaridad. Ahora estuvimos ahí colaborando en la iglesia con un rico asado, compartiendo, intercambiando culturas, Bolivia, Paraguay, México, Brasil, Colombia, Venezuela. Pero me... Esa chispa que tiene esa señora venezolana, ¿no? Para bailar. Sí. 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 Esa chispa que uno hace un milagro, hace de... de recapacitar a uno, como es... de cambiar de ambiente. Eso, sí. Comparte, disfrutas y apoyas. Sí. Hoy por ti, mañana por mí. Sí, sí. Bueno, Jairo le gusta compartir y eso. ¿Quién? Fabio. Ah, sí, Fabio. Sí, eso es por el trabajo. Sí. No, yo... No, José no le gusta salir. ¿Quién? Eh, José. ¿Cuál? Papá de los monos. Ah, ese no. Eh... Y Jairo, pues, tampoco. Menos. Sí, cada uno tiene su forma de ser. Bien, me acabo de llamar porque fuéramos a Ugartejo Y ahora llegamos allá de su casa y salimos para allá a Ugartejo Ay, excelente John conocía por acá No señor Te cuento que este es el centro más lindo, esto es por acá Paseo La Galería, Shopping Mariscal López Shopping del Sol Perdón, Shopping del Sol Una zona muy linda Una de las mejores zonas de Paraguay, de Asunción A este lado está el Paseo La Galería Ahora vamos a bajar a agarrar el diaducto derecho ¿Viste que hay su... A este lado es que trabaja la... ¿Quién? La plera Ah, sí, tú Trabajo por aquí, sí Ah, por Santa Teresa Allá se... Porque el día que murió tu hijo fue que nosotros vinimos ahí, que aún no le encontrábamos Entonces ahí conocí yo, no había, el par se le llama, ¿no? Sí El restaurante Él tiene dos Ah, yo el que conocí fue ese que queda ahí en calle último Por ahí cerca no sé dónde era Exactamente, nosotros justo nos vinimos porque... No, allá agarramos el viaducto No, allá agarramos el viaducto No hay gusto Mirando ahora que este va más lejos Más cerca es por acá Bueno, bueno Bueno, entonces doblamos por ahí, está tranquila mi amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video